Valle Dupar contará con una nueva ruta aérea que conectará la capital mundial del Vallenato con la ciudad de la eterna primavera. El mandatario fue el encargado de dar la buena noticia a través de su cuenta oficial de Twitter. Castro González informó, Comparto con ustedes que Viva Air nos anunció su nueva ruta a Valle Dupar. El trabajo conjunto durante varios meses con las directivas de la compañía aérea dio sus resultados. Juntos fortaleceremos el desarrollo de la región. Bienvenidos. Por su parte, y a través de un comunicado a la Administración Municipal, Viva Air indicó, Con la promesa de incentivar la conectividad y desarrollo de la región, que hace parte de nuestra estrategia de crecimiento, anunciamos la apertura operacional de nuevas rutas que conectarán a Valle Dupar con diferentes destinos en Colombia. Agregó, Juntos lograremos potenciar el desarrollo de Valle Dupar y sus alrededores. Dentro de las 14 rutas nuevas de esta aerolínea, Valle Dupar-Medellín es una de las que hará parte esencial de la red de destinos de esta aerolínea, con frecuencias semanales, miércoles y viernes, y entrará en operación el 30 de marzo de 2022. De esta manera, nuestra capital se seguirá conectando con Colombia y apuntándole al desarrollo integral de la región. ¡Llegó el raspa y listo! Son 34 mil millones de pesos en premios. Acércate a uno de nuestros puntos autorizados, compra tu raspa y listo y reclama tu premio al instante. Son miles de premios. No te quedes sin raspar y ganar. El fuego que te hará cumplir tus sueños. ¡Adiós!